Rosario Jiménez afirmó que seguirá exigiendo por la vía legal que se le reconozca como diputada plurinominal del PAN, dado que la hermana de la senadora Silvia Garza no pidió licencia al cargo de regidora en el municipio de Monclova en el plazo legal que tenía para participar. La ley de Coahuila dice que ellos deberán de pedir licencia 15 días antes del inicio de la precampaña. La licencia de ella inicia el día primero de marzo y ella la pide el 28. O sea, sé que si ella quiso haber participado y ser elegible, debió de haberla pedido el 4 de enero, más tardar. ¿Por qué? Porque las precampañas terminaron el 28 de febrero. Destacó que la militancia de Acción Nacional está molesta porque la senadora Silvia Garza puso su hermana en la comisión permanente para poderla votar. Lo que nosotros estamos pidiendo es que simplemente se respete lo que dice la ley electoral de Coahuila. También dicen que si la consideran inelegible, lo que van a hacer va a ser meter a la suplente, lo cual pues tampoco es viable porque la ley de medios de impugnación de Coahuila dice que si una persona se considera inelegible, se cubrirá por el siguiente lugar de preferencia de la lista de representación proporcional. Dijo que seguirá promoviendo recursos en los tribunales para hacer valer sus derechos políticos. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.